El gobernador Héctor Astudillo a través de la Secretaría de Turismo. Adicionalmente a todas las demás acciones que el gobernador apoya a Cibatanejo con las diferentes dependencias. El gobernador, en coordinación con el ayuntamiento, va a rehabilitar el acceso de la playa de la madera de Cibatanejo aquí. La rehabilitación del muelle de la playa de Maladero, la rehabilitación del muelle de la playa de Las Gatas, la rehabilitación del alumbrado en la avenida escénica, el tramo de la plaza Kioto a la despidencia de Cibatanejo, la construcción del mirador y alumbrado en la avenida escénica de Mamajagua, la rehabilitación del mirador La Ropa, ubicado en la avenida escénica, la rehabilitación del muelle de Coaxalaple, ubicado en la isla Unizapa, y la construcción del parque lineal y la rehabilitación del paseo del pescador entre la plaza Kioto y el museo regional en el centro de Cibatanejo. Y también hará un proyecto el gobernador en el municipio de La Unión por 1.200.000 pesos, en Metatlan, un proyecto ecoturístico de 2.8 millones de pesos, y en Tepan, también, de 1.200.000 pesos. En la promoción turística, el traslón Ixtapas y Guatanejo, que lleva 40 años, pero esta vez recupera el gobernador para que sea transmitido en televisión a nivel nacional, y para la isla Unizapa y Guatanejo. Un campeonato mundial de jet ski, y también con apoyo económico del gobernador, logramos para Ixtapas y Guatanejo el Congreso Nacional de Turismo de Reuniones. Es un evento igual de importante como el plan turístico, que se gana para Ixtapas y Guatanejo. También, apoyos adicionales del CPTM para la campaña sin empate para la promoción turística de Ixtapas y Guatanejo. Una campaña de promoción para la costa grande, con 2.000 spots de radio en las principales ciudades, con radiograma. Una campaña de promoción para la costa grande, con RTG en los 32 estados de la República. Espectaculares, promoviendo todos los destinos turísticos de la costa grande. Material promocional, posters, drípticos, cuadrípticos, para llevar material para el teando y turístico. El apoyo al vuelo de Polaris de México a Ixtapas y Guatanejo por 1.900.000 pesos también de aquello logrado. El apoyo del pérdiz turístico, el pabellón, la cena de Guerrero, los locales que van a tener de la costa grande. Todo sin costo para nadie. Todo es absorbido por el gobierno del estado. El evento de telenovelas que empieza el domingo en Acapulco. Ha dispuesto el gobernador y se ha firmado un reportaje especial a nivel nacional en Televisa para la costa grande. El equipamiento de playas que ha otorgado ya el gobernador para la promocional de playas. Y sin dejar, y no podemos olvidar, lo que hizo el gobernador a 110 de su gobierno con la representación del muelle de Ixtapas. Y ha formado también, me mandó el gobernador a tomarle la protesta al comité de cruceros de Ixtapas. Vamos a ir a Miami juntos a recuperar los cruceros para Ixtapas. Y el próximo jueves estaré en el municipio de la Unión de Ciguatanejo, de Petatlán, de Tecpan, conformando el Consejo de Promoción Turística de la Costa Grande, que recibirán apoyos en esta importante región. ¡Que viva Ciguatanejo y que viva la Costa Grande! ¡Que viva Ciguatanejo! ¡Que viva Ciguatanejo! ¡Que viva Ciguatanejo! ¡Que viva Ciguatanejo!